A ver compa, márquenle Y pura fuerza rígida viejo Otro feo Ya no quiero Que me llames cuando falles, enamores Que te acuerdes de mi nombre cuando llores Ya no soy opción pa' borrar todos tus besos Punto y fin te dejo Te lo juro Que por gotas me tienes muy lleno el vaso Hace rato por ti estás en el caso Pendejo de quien Ni que tirarás balazos Y ni así me rajo Y chingas a tu madre Lástima que te hablo con orgullo porque te quería Pa' comerte busca quien te ponga como te ponía Me vas a buscar Lástima que te va bloqueada de por vida Y chingas a tu madre Pero vete lejos que contigo fue mi mutil despedida Nada que no se pasa con unos cuantos tragos de tequila Me vas a buscar Lástima que te va bloqueada de por vida Y pura fuerza rígida Y chingas a tu madre Lástima que te va bloqueada de por vida Y chingas a tu madre Pero vete lejos que contigo fue mi mutil despedida Nada que no se pasa con unos cuantos tragos de tequila Me vas a buscar Lástima que te va bloqueada de por vida Y chingas a tu madre Y chingas a tu madre Y chingas a tu madre